Pero mucho que es mi obligación decirle a las personas como va caminando a la iglesia o Dios me dice que me diga es mi obligación decirle a la iglesia cuando parece que va y no va mi obligación a veces piensa que es palabra de hombre que es uno que quiere hacerlo y en realidad es Dios que siempre habla dice nuestro hermano uno de los puntos muy claros que dijo y me gustó mucho dijo que había que someter Dios nos da autoridad pero la autoridad mayor en la iglesia es someternos a su voluntad someternos a lo que Él dice no podemos nosotros tener autoridad en nuestros labios cuando nosotros no nos sometemos necesitamos someternos llegué a la casa de una hermana mía me dice mi hermano no sé por qué me dirigí al patio y tenían un demonio de este vuelo así en el patio yo le dije a mi hermano y le dije al patio y le dije a mi hermano ese que onda dices que no lo trajo quien sabe quien lo trajo y lo puso no le hagas nada Le dije, esto no es suyo, no No es de esta casa, no Lo agarré y lo querré Que hasta ahorita no le he dicho nada Pero yo digo que supieron que lo quebraron Y le dije, eso no está bien No quieres que tu casa avance si en tu casa tienes un demonio No, Rafa, se van a enojar Ya sabes donde digo, diles que fui yo Lo quebré No lo quebré Un pueblo dividido, no un bolsonero Y tenemos que someterlos A mi se me van a demandar las ovejas Las que están dentro del red y las que se quieran salir Que a nosotros aquí, señor, ya no nos mates Porque pareciendo que andan bien, dijo el hermano Yo no le dije nada No andan bien, parece que andan ahí entre nosotros Pero no andan Es que andan perdiendo Andan jugando como que son de Dios y en realidad no lo son Porque sus sobras, a pesar se ven las sobras Y no es que los juguemos, dijo el hermano Yo no le dije nada Todo eso se ve Yo me voy a ocupar con las ovejitas de este lugar En las ovejitas ¿Y tú te sientes de aquí? ¿Se siente de aquí, hermano? Yo voy a seguir diciendo Los que se sientan de este lugar Yo les voy a seguir diciendo lo que Dios Y un pueblo dividido contra sí mismo no prospera Si usted piensa que es de este lugar Tiene que seguir los estatutos que Dios va dando Conforme a este lugar Porque Dios nos está diciendo Dios nos está diciendo Camina y caminemos juntos Tenemos una iglesia Como dice Limpia A que no somos limpios Pura o que no seamos puros Porque no tengamos nada de hecho Para perdonarnos Si un hermano suyo Sigue hechicería, brujería Déjenlo Si él piensa que tanto así Vamos a ser perdonados No consienta No lisonjee No bendiga serlos sin lisonjee No los lisonjee Yo siempre les he dicho ¿Quieren oír palabras bonitas? Es que a la vez si no no es eso Y yo le doy gracias a Dios Por la vida de nuestro hermano Eso porque Hasta parece como si yo le contara todo Hasta parece como si supiera Los problemas de la inercia Hasta parece como si yo le hablara A mi hermano y le contara Y yo estaba ahí Y nada menos de gritar Y dice No hombre si me quitan mi micrófono No hombre Subele más Hasta me gustaría Que estuvieran los que no están Y que oyeran No lo están Son muy bienaventurados Porque estamos escuchando Lo que tanto se nos ha dicho Una y otra Y otra vez Y otra vez Y otra vez Que dice Que que Lo vomitará de su boca Yo fue sobre Dios Y le digo A mi esposa Yo no me preocupo Y el Señor A mi solamente Dice lo que les dije A mi mi papá Me dijo Mira mi papá Mira mi papá Tranquilo Como en aquellos tiempos Cuando se endurecía El faraón Él te habló De los mismos Le mandaba una flora Viene la segunda vuelta Viene los segundos ataques Viene los segundos achaques Aquellos que digan No hombre yo con Dios No quédate Oh Viene la segunda embate Si con el primer embate No le hicieron Ahora viene el segundo embate Y hay que no creer Ahí viene la segunda Usted mientras que siga En la iglesia Usted mientras que siga Tranquila A su casa no llegará Ahí llegando a su casa Es porque algo Está pasando mal En su casa Algo está Algo está pasando mal Siga en comunión Siga en comunión No nos queda de otra Más que si viene en comunión No nos queda de otra A ver si no nos alcanza Ojalá y no llegue El destructor Llegaba una plaga La segunda plaga No esperemos A que llegue el destructor Si no la viste Y llegue con la primera plaga Que Dios mandó Para que tú estuvieras En obediencia Imagínate Cómo va a ser la segunda Cómo va a ser la segunda No esperemos eso Y no son dos Viene la tercera La cuarta Luego cuando venga La plaga fuerte No la vas a guardar Antes de eso Vamos a someternos Yo Yo por mi casa Todo puede ir por ustedes Pero cada quien Dile por su casa No por la del vecino El vecino se va cargando De la suya Si quiere recibir las plagas Y dice que no Le van a llegar Déjelos Déjelos Sigan ahí Igan luchando por su casa Si así no podemos Imagínense 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 No vamos a poder Detener la mano De Dios Y trae su Biblia Y cuando ores No seas como los hipócritas Porque ellos aman El orar del pie Y en las sinagogas Y en las esquinas De las calles Para ser vistos De los hombres Y ciertos Digo que ya tienen Su recompensa Gente vamos a hablar Aquí en el O con con Así No ores como los hipócritas Que creen que Por ser vistos Y ciertos Digo que ya tienen Su recompensa Y pueden decir Abrimos ventanas Y pueden decir Pero donde está El sometimiento Donde está La obediencia Hablaba con una hermanita Que quiero mucho Y decir Más que todo Es la obediencia No tanto lo que digamos Sino la obediencia No seas como los hipócritas Que ellos aman El orar del pie Y a las sinagogas Y en las esquinas De las calles Para ser vistos De los hombres Es cierto Digo Que ya tienen Su recompensa Mas tú cuando ores Entra en tu aposento ¿Cuántas veces En el estudio Bíblico Ofelia Hemos hablado De la aposento Muchas veces A los que hemos estado Viviendo Al estudio Bíblico Les he dicho Dios les ha dicho Es un hogarcito Ahí en tu casa Ahora Mira Agárrate un espacio En un pedacito Ahora Ahora Pero en vez de hacer eso No, vente Bueno, aquí Vamos a hacer la acción Para ser vistos Por la gente No es como los hipócritas De amor Ahora tú solito Ahí en tu casa Y oídense Y orando No uséis Van las repeticiones Como los gentiles Que piensan Que por la mucha Palabra de día Serán oídos No hagáis Pues Semejantes a ellos Porque vuestro Padre sabe Que cosas Tenéis necesidad Antes de vosotros La pilar La payasada Y en tu obediencia En tu obediencia Él va a ejecutar Las cosas Que tú necesitas En tu hablar mucho En tu obediencia Con las manos Sojetándose Vosotros pues Oráis así Yo no lo digo Ni les estoy mandando A orar Como ¿Entienden? Dice aquí La palabra bendita Y manda Nuestro Dios Vosotros pues Oráis así Padre nuestro Que pases en los cielos Santifica Vos y a tu nombre Venga a tu reino Hágase tu voluntad Como en el cielo Y también así En la tierra Se fijan Como en la unidad En la oración No por lo que nosotros Nos sintamos Muy potentes En nuestras palabras En lo que digamos Sino Hágase tu voluntad Mi amor Dios Está nuestro De cada día Danos Y perdona Nuestras deudas Como nosotros También perdonamos A nuestros deudores Y no nos metas En tentación Fíjese Que bonito Cuando tú Por pedir esto Lo otro Mejor dices No me metas En tentación Con humildad Nos acercamos A papá Alíbranos De todo Amar Porque tuyo Es el reino Y el poder Y la gloria Por todos los siglos Amén Porque tuyo Es el poder No nos sintamos Muy capaces Con nuestras bocas Por la mucha Palabería Pensamos Alcanzar Más bien Sometemos Buscar el favor De Dios En humildad Y es mejor Decirme Que no Caigamos En tentación Porque no Vaya a ser Que nos creamos O me crea Yo muy Muy alto Como dijo el hermano Y pum A la primera En el río De Satanás Y donde están Las palabras De poder Que yo decía Él es la gloria A Dios Mejor Amén Gloria a Dios Sea humilde Con Dios Oren su casa En vez de las esquinas O sea como Los hipócritos A mi nunca Me ha gustado Orar en las calles A veces Vende el río Con las tiendas Hace de adentro Hace de adentro No aquí no No me gusta Ser listo Por todos Hombre que sea Allá afuera Algo de aquí Se acabó la bocina Y vamos a hacer Un despapata No hermano Aquí nosotros En lo oculto No necesitamos Demostrar que somos De Dios No necesitamos Hacer una Aquí en la mera esquina Una nación Señor Abrimos cielos Y tal Tal Si nuestra obediencia Está por los suelos No es porque lo pude Si no lo ven Miles de personas La obediencia Para tu casa Esta es la que quiere Dios La obediencia Para tu casa Yo para la mía Tú para la tuya Y allá que Dios Nos ponga en balanza Y nos va a oír Gritos Padre precioso Te damos gracias Dios Porque tú has sido Una emoción Gracias Padre Porque Estás dependiente De tu iglesia Dios Amén